Gracias por ver el video. ¿Son las 11 entre personas, instituciones, entidades? Que no se va a hacer un plan de trabajo. Empezaremos más o menos con la mitad, un poco más. Hemos estado esta mañana desde las 9 con el conseller, con Manuel Alcaraz y con la directora general, con Aitana Mas. Y lo que hemos hecho ha sido exponer un poco el plan de trabajo que llevamos tanto desde el Ayuntamiento como desde la Diputación. Y sobre todo era una primera aproximación y buscar esos puentes, poner esos puentes de comunicación para que podamos tener una comunicación lo más fluida posible. Ahora mismo estamos trabajando todas las administraciones para adecuarnos a la ley de transparencia. Empieza ahora en octubre. Es de aplicación desde ahora desde el 9 de octubre. Y es el trabajo más grande que tenemos, pero hemos hablado de muchas otras cosas. Por ejemplo, de lo que ya hablamos aquí, que también tuvimos una reunión ayer aquí en Diputación, de los puestportales para los ayuntamientos. Y también hemos hablado de un grupo promotor que va a hacer un plan estratégico para todo lo que es gobierno abierto y transparencia en el Ayuntamiento de Valencia. Y también hemos hablado de destacar la máxima fluidez de la comunicación, que estamos alineados en la misma dirección. Y nada, que vamos a trabajar juntos para conseguir que ser lo más eficientes y poder darle a la ciudadanía entre todos las mejores herramientas posibles.